En el primer set hemos tenido un problema de recepción, debido a que hoy no ha jugado la Líbero y una de las centrales ha puesto muy nerviosa en recepción y no ha funcionado al tiempo. Bueno, luego ya lo hemos arreglado y bueno, el segundo ha sido, vamos, han quedado en tres. Sin más, la colocadora nuestra ha metido un montón de saques y las ha destrozado ahí. Y yo creo que ha sido más bien la tónica del partido, que no han podido con el saque, no han recibido prácticamente todo el partido. O sea, apenas ha habido peloteos. Creo que en el segundo se le ha habido dos, quizás en el primero se le ha habido más. Incluso el último, que el marcador haya sido un poquito más, no lo sé, injusto ni mucho menos. Pero hoy ya se han sacado más puntos, lo cierto es que el peloteo de Madrid hay un poco. Sí, bueno, en el tercer set íbamos 8-8. Sí. 8-8 y luego hemos despegado y nos hemos ido, pero vamos, al principio sí que ha estado un poco más peleado. Debido en parte también a los errores que hemos tenido de colocación, se ha puesto menos a la colocadora, porque no les salían las cosas y ahí nos hemos atascado un poco al principio, pero bueno, luego nos han traído una racha de saque, que es lo nuestro, y bueno, nos hemos ido y ya se han relajado un poquito y ya está. ¿Cómo se podría, no? Un equipo débil, la fortuna. Lo está demostrando por qué 11 partidos 3 derrotas. Sí, sí, no, está claro que tienen un problema de reflexión grande y si no recibes, es imposible jugar. ¡Gracias!